Los dos son bien inteligentes. Los dos piensan en el futuro. Es una ciencia bastante fácil. Yo quizás, yo que era hecho algo así, me doy por vencido a mi gente. Como dice, el que persevera acá. Es cierto. El cama, mire, ya vio el sauce, ¿cómo queda? ¿El cuál? El sauce. Vamos a entrar. El sauce. No, el sauce. No, como que... Ah, el sacate. Ajá, el sacate. Sí, está bonito. Vaya cama de ese, está de chula que siembren allá. Sí. Es que sí, sí. Y sí, es bien bonito. Sí, como para hacer juegos y toda la cosa, hasta sirve. Ay, allá andan, ve. Ajá. Pero sí está bonito. Y también de los mismos chorros, cama. Vale, de los surtidores. De los surtidores. Más de que se está regando con agua de la empresa. La acequia, mire, por ahí está la... Es cierto. Y un poquito de selección. Sí, está bonito. El chivo que cabales pase a la acequia. Ajá, es cierto. Como para dejarse en un neumático chiquitito. Ajá, es cierto. Como un mini río. Se le ve. Sí, estoy como una bichita. Yo me quiero ir a tirar. Como un neumático. Yo me quiero ir a tirar. Pero sí. Uy, se mojo el señor. Sí. Sí, está bonito. Chivo, wow. Sí, sí, cama. Sí, está chivo. Ay, aquí estamos bendecidos. Sí. Sí. Ay, hay que ver cómo era aquí. Sin caminar se podía. Sí. Aquí era un caminito. Solo un caminito. No, no caminito. Y camino. Aquí no había nada. No hay 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 nada. Sí, pero bien bonita. No hay nada. Ajá, tú estás diciendo que una parte del bloque y otra el ladrillo. Ajá. isan esto. Los chicas. No hay nada. No hay nada. Mamá, lo que están dondeART. ¡No� dotados! ¡Noferes,acy. No haber nada! ¡Apúrate, no te voy a esperar todo el día! ¡Apúrate! ¡Apúrate, como Alisa ya va! ¡Apúrate, como Alisa ya va! ¡Ahora es que llegue y lo vamos a ir después! ¡Apúrate, para adelante, cama! ¡Díjelo, díjelo, 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 díjelo! ¡Qué febroso, cama! ¡Cáma, no acabamos! ¡Cáma, no acabamos! ¡Cáma, no acabamos! ¡Cáma! 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 ¡Cáma, se apesta! ¡Cáma, se lo echó! ¡Se lo echó la vez! ¡Déjeme, déjeme! ¡Ah, no! ¡Fusiona todavía! ¡Sí, funciona todavía! ¡Sí, mira aquí, ah! ¡Oh, qué chido! ¡Qué montura! ¡Sí, mira, chiquita, cama! ¡Sí, mira, chiquita, cama! ¡El qué es! ¡El qué es! ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Mi respeto! ¡No, no! ¡Wow! ¡Y doble color! ¡Ay, aquí la casa de Chaparro también! ¡Vuela! ¡Qué cambio, cama! ¡Y esta piscina de Armando también! ¡Vuela! ¡Ajá! ¡Pero sí, está bonito! ¡Vaya, aquí, cama! ¡Ajá, nuevamente al tour! ¡Vaya, al tour! ¡Ajá! ¡Las cosas atasivas! ¡Ajá! 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 ¡Que los buses, el tránsito y todo lo que va a entrar para entrar acá! ¡Todo lo que se transporta, el sonido, la comida! ¡Por esto! ¡Por esta calle! ¡Y estos postes que se han en medio cama no afectan! ¡Ay, estamos ya, ya andaban trabajando aquí para que eso no estorbe! ¡Oh! ¡Así que ya en la garza había un muro así que había una peña! ¡Es cierto! ¡Vaya, ese ya le vinieron a volar y todo! ¡Ya va a ver, está bien! ¡Gama, y si se quisiera mover estos a algún poste en algún futuro, ¿te tienes que llamar a Cleza para que lo venga a mover? ¡No es que así, no más! Lo que pasa es que un poste no va a venir solo a quitarle... Tienen que quitar todo el cableado y tienen que usar un montón de cosas. ¡Un montón de procedimientos! ¡Es una sola copra! ¡Aja, es cierto! ¡No, eso fue ni modo! ¡Es que todo el diácono lo que hay! ¡Sí, ni modo! ¡Y ojalá que un futuro ya haya calle aquí en Cuena! ¡Aca me hizo ver! ¡De la esquina para allá! ¡Ah! ¡Esta es la esquina! ¡De aquí desde aquí! ¡Aquí se va a empezar a hacer calle! ¡Ah! ¡Aquí todo esto va a ser calle! ¡Aquí! ¡No, que de aquí empieza el tren! ¡Ah! ¡Sí, ahí hay más peña todavía! ¡Ah, sí, ahí está horrible! ¡Arriba! ¡Aquí se puede meter la truqueta! ¡Imagín es para mover esa piedra! ¡Aquí se puede meter la truqueta! ¡Y todo esto es lo que está trabajando Coco! ¡Aquí se puede meter aquí como está ahora de cuadradito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya va a trabajar! ¡Ya botaron las orillas que había! ¡Así que ahora aquí caben los buses y todo! ¡Y aquí arriba no va a subir la trailer! ¡Cómo no! ¡Ah! ¿Y a dónde va? ¿Por qué la trailer? ¡Hasta allá adentro! ¡Sí! ¡Hasta allá adentro! ¡Hasta! ¿Y por qué creen que se ha hecho todo lo que se ha hecho? ¡Oh! ¡Porque tenemos que meter en ese pocón! ¡Y esto no es un día por otro! ¡Y los buses y todo! ¡Sí! ¡Se ha venido trabajando! ¡Y esto es dos meses ya de planificación! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ese es chulo! ¡Ese es labradita! ¡Vos labradita! ¡No es chulo! ¡Ajá! ¡Pero sí está bonito! ¡Esto es lo que quería saber yo! ¡Ajá! ¡Esto es lo que yo también tenía curiosidad de hoy! ¡Ajá! 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 ¡Es cierto! ¡Ey! ¡Está chivo! ¡Ah! ¡Este es el vitro! ¡Ajá! 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 ¡Miren! ¡Ajá! 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 ¡Tájá! ¡Tájá! ¡O sea que no van a entrar por allá va! ¡No van a entrar por allá! ¡Ya ven ya! ¡Wow! ¡Ya está! ¡Ya está tapada aquí! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Van a venirse acá! ¡Wow! ¡Y van a salir por! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Wow! ¡Está subiendo! ¡Miren! ¡Está subiendo! ¡Yendo! ¡Yendo! ¡Hola! ¡Yendo! ¡Wow! ¡Guau! ¡Quién ha tenido esta maravillosa mente! ¡Ajá! ¡Qué bella ya! ¡Y quién ha tenido esta maravillosa mente idea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy duro! ¡Yendo! ¿Qué querés? ¿Cómo estamos, Yendo? ¡Te ayudo! Nada, aquí relajado, tomándome un café. ¡Ah! ¡Como no ya no había trabajado! ¡Oh! ¡Ahorita le está tronando! ¡Gracias a Dios! ¡Estoy dada y terminó a agarrar la máquina aquí! ¡No me aguantaba el brazo! ¡Yendo! ¡Yendo! ¡Sí! ¡Ay Dios! Después de que Yendo querían vivir en una máquina de esas, ¡Trabajando todo el día! ¡Ah! ¡Sí! ¡Él nos estaba contando! Ahora que he tenido la oportunidad de trabajar todo el día, no quiere la máquina ni verla. ¡Ay Dios! ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Está bien caliente! ¡Ah! 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 ¡Aquí porque esa es la sombra más diferente! ¡Ah! ¡Y el Che le pregunten ¡Ah! 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 ¡Ya se va a sentar con aire acondicionado del tarrón! ¡No puedo! Yo no puedo, me quería dar la máquina pues. ¡Cáquea! 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 pasar los buses por aquí que no fueran allá del cruce porque sabía que les van a costar allá y mejor por aquí hacer la maniobra y todo con bus que la mona llamó ajá creo que no se pudo entonces y si en trabajaba y calculó y todo pero después nos damos cuenta de que va a venir porque porque según nosotros levantamos 25 libras y pulse esto 16 libras pero levanta 20 pesa se siente que pesan pero si la agarras con la toma es el que va a entrar y aquí falta el cabezal también todo es un cambio no 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 y así de grande y tiene que entrar hasta allá arriba vamos a tener la comida para que no se arruinó cantidad de comida la tenemos que guardar ahí en la refri en la refri es como una refri como una refri gigante una refri gigante pero es que esto está de respeto cama no me imaginé que se iba a quedar así en la mañana yo vine vine aquí porque tuve que ir a la costurera pero todavía no estaba rompido aquí rompido rota 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 pero vine aquí y fui a dar la vuelta hasta arriba porque aquí no la podía dar porque como aquí tenía cerrado la costurera por aquí pues si yo lo que creí y no lo acaba de ser lleno pues no lo que creí que iba a ser pero desde este palo hasta el palo yo ahí pensé pero no era muy chiquita la entrada pero dicen que vino el vino el supervisor ok que va a traer el tráiler y vino a ver a no que vino así el que maneja el tráiler entonces le digo de que aquí había más espacio para maniobrar maniobrar y entrar prácticamente recto o sea que aquí va a ser el camino del tráiler y si algún carro cama se quiere quedar aquí estacionado no 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 hasta arriba hasta arriba aquí es aquí es aquí es aquí es aquí al menos al menos que nos quepan que ya nos quepan allá y se que empiecen a quedar aquí va y hay espacio para que ah pues sí como le pareció que quedó el verdito allá en la calle está chido está chido como le hicieron para rasparlo rasparlo de verdad pues chingo ¿cuántos han dicho vos chui? un ratito un ratito y ¿cuántos altos? toda la mañana todo el día chido ¿por qué? no y incluso hasta nano llegó a quejarse allá arriba fíjese que supuestamente a usted lo llegó a regañar si nano si que habías estado en el teléfono nano comenzamos desde el domingo nano el domingo se fue todo el día ajá lunes se fue todo el día martes vino como a la mediodía ayer se fue a estar todo el día ahora lo acabo de ver pasar ahí para abajo y me viene a decir a mi que yo no he trabajado que hemos andado allá es cierto tienes razón tienes razón y aún tiene la cara de venir a quejarse aunque el lunes anduvo siempre lo mismo porque fue allá arriba a visitar las comunidades a invitarlos ajá es cierto anduvo lo mismo pero después llegó y llegó a hacerse el maje si les fijaron ustedes no llegó a trabajar ajá y ayer ayer pero pues si tiene razón y ayer y ayer anduvo con la con la jenny todo el día prácticamente ah cierto es que andaba de vestir se acuerdan que no estábamos en la máquina es cierto andaba de vestir andaba de vestir ajá y ayer y ayer y ayer y ayer nueve